Hola, hola, buenas tardes. Saludos nuevamente. Les habla para todos los que no me conocen, Andrea Marrero. Hoy vamos a estar entrevistando, vamos a estar hablando con nada más y nada menos que Giancarlos Correa, mejor conocido como Jay-Z. Déjame enviarle el ad a Jay-Z aquí. Para conectarnos y hablar un poquito. Hola, ¿cómo estás? Saludos, ¿todo bien y tú? Todo bien, gracias a Dios. Me gusta la gorra. Sí, a mí también. Súper, me alegro que estés aquí con nosotros, que nos hayas dado la oportunidad de poder hablar un ratito contigo y conversar sobre lo que ha pasado y lo que va a pasar. Sí. Ok, comenzamos. Quiero saber primero si tú empezaste en Liga Pumper. Yo empecé a los cuatro años a jugar, básicamente sí, empecé a jugar en Liga Pumper. A los cuatro años comencé a jugar béisbol y en cinco y seis jugué con los poetas en Juana 10. Ok, perfecto. ¿Y jugaste solamente béisbol toda tu vida o sea, hay muchos que de momento como que trataron de estar en otro juego? Sí, solo jugué béisbol. Nunca jugué soccer así en la escuela para divertirme en la hora de almuerzo, pero jugar con equipos así nunca, solo béisbol. Solo béisbol, ok. Y obviamente pues sabemos, ¿verdad? Que tienes la influencia de tu hermano, de Carlos Correa, pero además de Carlos Correa, de tu hermano, ¿alguien más influyó en el que tú entraras en el béisbol? No, honestamente desde que mis padres me pusieron en el béisbol, la primera vez que agarré el bate fue mi amor. Desde pequeño amo el béisbol, voy al parque, practico tres, cuatro horas y literal puedo estar todo el día en un parque y no me molesta para nada porque desde pequeño le cogí amor a este deporte y es lo que se hace él, ¿me entiendes? Perfecto. Así que tú eres de los de corazón, desde chiquitito, que no había quien te hiciera jugar otro deporte. Así mismo, desde los cuatro años comencé a jugar el béisbol y no me arrepiento. Y no te arrepientes, qué rico, qué bueno. Ok, ahora quiero hablar un poquito, quedándonos en esa línea, a mí siempre me gusta preguntar porque cuando tú vas creciendo dentro de un deporte, pues siempre tienes a alguien que es como que tu motivación en cuestión de jugadores. Cuando tú estabas creciendo, ¿quién era tu jugador favorito que tú decías yo quiero ser como fulano? Albert Pujols. Por eso es que yo soy el número cinco y desde que tengo memoria uso el número cinco y es por Albert Pujols. Desde pequeño lo imitaba a la forma que bateaba, trataba de batear como él y todo y honestamente Pujols fue el que me inspiró, obviamente, a seguir jugando béisbol y lo miraba como un ejemplo a seguir y es una persona que dentro y fuera del terreno es un ejemplo a seguir, ¿me entiendes? Y Pujols es ese y todavía sigue siendo mi jugador favorito y le tengo mucho respeto. Brutal. Eso está brutal. Por eso siempre me gusta preguntar porque pues obviamente la familia te motiva, ¿verdad? Siempre tenemos a la familia que nos motiva, pero en cuestión del deporte siempre me gusta saber quién fue ese jugador que admirabas, que siempre decías yo quiero ser como él y como dices que tú tratabas de hasta batear como él, no imitar sino tener su técnica, me imagino que no imitar sino utilizar la técnica que él tenía, ¿no? El stance, exacto. Yo trataba de hacer lo mismo que hacía con el stance, pero obviamente el swing no es lo mismo. Pero el stance trataba de hacerlo igual que él a los siete años de edad, ocho años, tratando de ser como él. Eso está excelente. Qué bien. Entonces, ahora vamos a tu experiencia en el college. Te pregunto, tú estudiaste en Lamar College, ¿verdad? Yo estudié mis primeros dos años en Albion Community College, que es un junior college en Texas, región 14 Sur. Y después me transferí a Lamar University en Bowman, Texas. División monóvido por ahí. ¿Y qué estudiaste ahí? Porque ya mismo vamos a, tú habías sido seleccionado y querías quedarte estudiando. ¿Qué estabas estudiando? Me gradué con estudios generales en concentración en Mercadeo, Comunicación de Negocios y Kinesiología. ¡Oh, guau! Entonces tú le diste duro a los estudios. Sí, duro a los estudios, sí. Tu vida durante estos últimos años era estudios y béisbol, me imagino. Estudios y béisbol. Y la gente piensa que es fácil, pero mantener las notas y todo eso no es nada de fácil. Pero gracias a Dios lo pude lograr y estoy muy orgulloso de mí. Ahora es enfocarme solo en el béisbol. Sí, eso me parece. Te felicito, de verdad. Te felicito. De parte de Boricua en el béisbol, te felicitamos mucho porque, como dijiste, no es fácil mantener dos cosas a la vez. Y me mencionaste fuera de la entrevista que trabajas también, así que prácticamente estás haciendo tres cosas a la vez. Estabas haciendo eso, es digno de admirar. Está brutal, es completamente digno de admirar y tienes un súper bachillerato ahí, ¿verdad? Bachillerato. Sí, un bachillerato. Tienes un mega bachillerato excelente, así que súper bien. Entonces, dentro de Lamar College, tenemos ahí varias preguntas. Pueden seguir haciendo las preguntas. Yo siempre dirijo toda la entrevista y hablo, ¿verdad? Y después, al último, yo voy dándole arribita a las preguntas y las vamos contestando más o menos. Así que pueden seguir haciendo las preguntas que las vamos a contestar. Estaba leyendo y en el 2019, la temporada pasada con Lamar College, tú tuviste 53 juegos. 53 juegos. Completos. Y en los 53 juegos, tú estuviste como shortstop o bateador designado. Y leí que lideraste el equipo en bateo. Sí, lideré el equipo en varias cosas. ¿Cómo? Cuéntame, cuéntame de eso. Quiero que me cuentes de esa temporada pasada. Sí, honestamente. Fue el mejor año mío colegial. Batí a 332. Lideré el equipo en averaje, en hits, en doble, en jorrón y en RBI. So, básicamente, en todas las categorías mayores en bateo, lideré el equipo. Empecé como quinto bate y ya como a los 11 juegos me pusieron cuarto bate y me mantuve cuarto bate. Y pues, tuve una gran temporada, gracias a Dios. Yo no empecé tan bien esa temporada, pero después del juego 8, 9, empecé a dar más doble, que eso es lo que yo hago. Y después ya paro los 20 juegos para arriba. Fue que comencé a dar un jorrón cada fin de semana en un juego de dos jorrones. ¿Y por qué dijiste que no empezaste tan bien la temporada? Porque estaba dándole bien a las bolas, pero a las manos, ¿me entiendes? Y a pesar de que uno la dé bien, el average no va a ser tan bueno como lo quieren. Pero, obviamente, esa es parte del béisbol. Si uno no cae en el slump, pues no sería divertido el deporte. Y eso es lo bueno del béisbol, que cuando uno cae en el slump, uno tiene que aprender a salir de eso y mantenerse positivo. Y saber que uno le está dando bien a la bola, que uno no tiene que hacer nada, ¿me entiendes? Que esa es parte del juego. Y entenderlo, y pues eso fue lo que yo hice. Confiar en el proceso, y pues gracias a Dios tuve una gran temporada y terminé sumamente bien. Sí, tuviste una temporada excelente. Excelente, llevaste al equipo a tener muchos wins, ¿no? Ganaron bastante. Ganamos como 28 o 30 juegos, sí. Sí, de 53 tú sabes que está excelente. Y haberlo liderado en diferentes áreas, deja muy bien tu nombre. Y estuve en los mejores 5 en toda la conferencia también, en average, on run y todo eso. Estuve ahí compitiendo con toda la conferencia, que son 16 equipos. Estuve ahí en los mejores 5 en casi todo. Brutal, brutal. Ok, entonces, en esa misma línea, tú habías sido seleccionado dos veces anteriores por los astros en el draft. En uno, si recuerdo bien, fuiste el 33 y en otro fue el 38. O sea, es más. Número. ¿Por qué tú decidiste no firmar en esos momentos y continuar con la universidad? Bueno, cuando a mí me draftearon por primera vez, yo terminé mi segundo año en Junior College. Y en la ronda que me escogieron, el dinero que me ofrecieron fue tan bueno. So, decidí por ir a la universidad de Ibiza en uno, ver cómo la competencia ahí, porque me decían que si ponía unos buenos números ahí, me iba a dar mucho mejor. Y pues decidí entrenar, prepararme para eso. Después que yo rechace esa oferta, fui a Alaska a jugar en la liga de verano, que es una de las mejores ligas de verano colegial. Y allá batí sumamente bien, quedamos segundo lugar. No pudimos quedar campeones, pero fue una experiencia inolvidable. Y pues fui a la mar y ahí fue que tuve el gran año que tuve. Yo pensé que me iba a acoger en las primeras 10 rondas y lamentablemente no fue así. Fue la 38. Decidí por optar y ir un año más a la universidad y terminar los estudios. Y después yo dije que el año que viene me iba a firmar o algo. Y que yo solo he necesitado la oportunidad. Y así pasó, acabo de firmar como agente libre y no me arrepiento de nada. ¿Tú llegaste a un acuerdo con los astros los años pasados o simplemente le dijiste no? Hablamos, pero no llegamos a un acuerdo como hotel. Ok, que realmente optaste por estudiar, pero tú apostaste a ti. Sí. Dijiste, voy a terminar mis estudios porque yo apuesto a mí y yo voy a lograrlo como quiera. No importa este año o otro. Ahora mismo yo tengo fe de que firmé como agente libre. Mucha gente dice, ah, ¿por qué no firmaste los años anteriores y firmaste como agente libre? Y es como yo digo, Dios tuvo un plan para mí y tengo que mirarlo por el lado positivo. Terminé con los estudios, tuve una experiencia increíble en colegio, unas amistades buenas. Aprendí demasiado, me desarrollé físicamente, mentalmente, porque mi primer año en colegio yo no era el más fuerte, el más rápido, el mejor bateador. Pero obviamente con el trabajo que se hace en colegio, uno se hace mejor pelotero y mejor persona cada día. Y pues de eso yo no me arrepiento. Tengo los estudios ya y la oportunidad se me dio ahora gracias a Dios. Y pues ahora es, como dicen por ahí, a meter mano y a trabajar duro. Exacto. Me encanta, de verdad. Pienso que son unas palabras con luz que te estás dejando llevar por tu talento, por lo que quieres. Pero sabes y tienes bien que Dios es el que ha estado ahí dirigiendo tus pasos y te ha estado, te ha estado ayudando, le ha estado como que haciendo el camino. No, ese es el centro de uno. Si uno no tiene a Dios en su vida, uno no es nadie. Eso es así, eso es así, amén. Muy bien. Ahora, ¿qué se siente pertenecer a la misma organización que tu hermano? Bueno, yo tuve la opción, estuve hablando con otros cuatro equipos aparte de los Astros. Pero obviamente los Astros mostraron mucho interés en mí hace dos años, entiéndeme. Me rastearon ya dos veces consecutivamente. Y pues decidirme por los Astros porque obviamente es una experiencia que en el sprint training podré estar con mi hermano, entrenar juntos, compartir juntos. Y obviamente entrenamos, ahora mismo estamos entrenando juntos, practicando juntos y aprendemos, ambos aprendemos mucho, pero obviamente yo aprendo más de él. Y pues con esa experiencia cuando veamos el sprint training, yo sé que me voy a desarrollar mucho más junto a él y todo eso. Y si algún día se da, yo sé que trabajaré duro para llegar a la Grandes Ligas. Y si algún día se da, pues sería un momento inolvidable para mí y para mi familia poder jugar junto a mi hermano. Brutal. ¿Tus papás cómo se sienten? Está muy orgulloso. Papi nunca jugó béisbol, pero honestamente él observaba cada práctica, cada detalle. Y ahora mismo él es mi hitting coach. Antes de los Juegos, él iba a la universidad, manejaba dos horas y media para batir antes de los Juegos conmigo. O sea, hacíamos sobre 250 sunes antes de los Juegos. Que eso era poco la gente lo que veía. Eran mis teammates y mis coaches veían eso. Y me decían que te vas a cansar. Y yo bateaba 250 batazos con papi, después iba a la práctica del equipo y después al Juego. Y pues por eso es que yo he tenido buenos resultados en el colegio y así ha sido los cuatro años. Siempre he bateado con él antes de los Juegos y no hay excusa. Me fue en Juego mal. No era que estaba cansado por las opciones que hice ni nada. Si no, pues tengo que mejorar lo que hice mal en el juego, ¿me entiendes? Ok. O sea, que le atribuyes también tu éxito durante estos cuatro años en el colegio a esa milla extra que tu papá ha dado contigo, ¿verdad? Sí. Papi siempre estuvo ahí, al igual que mi madre. Ella siempre anda con él. Y honestamente estuvieron en cada juego home aquí en la Universidad y fueron a todos los Juegos y estuvieron presentes apoyándome y de verdad que sin ellos yo no estaría donde estaría hoy. Muy agradecido y siempre lo que ellos necesitan, ellos saben que estar ahí para ellos y que estoy sumamente agradecido por el sacrificio y la disciplina que han dado. Brutal. Eso es bueno saberlo porque el sacrificio, yo siempre admiro el sacrificio de ustedes los peloteros, es un estilo de vida y sacrifican todo, incluyendo el tiempo con la familia porque pues tus papás y tu familia cercana tienen que estar ahí contigo en todos lados, en cada práctica, en cada juego, en todo. Así que es bueno para la gente, ¿verdad? Para los que no conocen, lo que ven fuera del campo de bateo, es bueno saber que quien te sostiene y quien está ahí contigo dando esa milla extra es tu familia y en este caso tu papá también, haciendo eso contigo que lo dejas saber. ¿Cómo estás practicando con Carlos durante la pandemia, verdad? Porque ¿qué pasó durante la pandemia? ¿Cómo practicaron? ¿Cómo reaccionaron? Estamos entrenando por la mañana, antes de que abra una facilidad, la facilidad es nueva, básicamente no han podido abrir completamente por esto del COVID, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de que conocemos al dueño y nos dejan en casa, entrenamos ahí y en esa misma facilidad, hay unas cajas de bateo, que ahí hacemos el bateo y la defensa y pues no tenemos que ir a la mano a ninguna parte. Ok, que lo utilizan entonces, que por lo menos han tenido esa flexibilidad de tener una buena facilidad para poder seguir bateando y practicando, para mantenerse en forma durante la pandemia. Bien, tengo una pregunta que me gusta mucho cuando las estaba redactando, ¿qué tú admiras de Carlos como jugador? ¿Cómo se usa el juego? ¿Cómo se usa el juego? ¿Cómo se disfruta el juego? Sí. Ok. Esa persona que tú ves en los play-offs, esa energía que él trae al juego, si tú no tienes un jugador así en tu equipo, tu equipo no va a ir a ningún lado. Tú siempre necesitas un teammate que tenga esa energía en el equipo, ¿me entiendes? De cuando el que se vuelca a fomero contra los Yankees, que la gente le dice perreo en Puerto Rico, eso es algo que obviamente motiva al equipo para el otro día venir más fuerte con ganas de ganar, ¿me entiendes? Esas cosas son las que yo admiro mucho de él en el juego y obviamente es la forma que él juega, la pasión que tiene por el juego. Bien, sobre todo mira la motivación que le lleva al equipo. Así mismo. Qué bien. ¿Cómo te sentiste en el momento en que Carlos fue seleccionado número uno en el sorteo de Novato en el 2012? Sumamente feliz, orgulloso por él porque obviamente yo tuve el privilegio de trabajar, practicar y todo eso con él mientras él venía de la academia y todo eso, hacía sus asignaciones y después practicar de 8 a las 11 yo practicaba con él y obviamente yo vi todo ese sacrificio que él hizo y pues ahí tuvo la recompensa de todo ese trabajo que él hizo durante toda su carrera y pues a él le tocó más temprano, a mí me tocó con 4 años de universidad con estudios, pero al fin y al cabo ambos hemos logrado el sueño que queremos. Claro, cada uno de ustedes, ¿verdad? Son diferentes y tienen su historia y sus metas que lograr, que cada una es bien personal, aunque están en el mismo deporte, son hermanos, llevan la misma sangre, pero es bien personal las metas que cada una de ustedes debe de tener y cómo deciden hacer las decisiones que deciden tomar en su vida. Me alegro mucho. Bueno, por ese momento que pudiste vivir con él, me imagino que eso también te preparó para tú saber lo que tú tenías que hacer y cómo tú tenías que prepararte para cuando llegara ese momento del college, ¿verdad? Sí, así mismo es. Eso me ayudó mucho a abrir los ojos. Yo tenía 13 años cuando a él lo draftearon, así que eso me abrió más los ojos para trabajar más duro y seguir motivando. Pues qué bien. Carlos ha sido esa motivación en todo momento y ha sido clave porque ha llegado el momento a los 13, 14, 15 años cuando, discúlpame por la perra, cuando ya tú estás decidiendo, ok, yo de verdad quiero hacer esto toda mi vida o no quiero hacer esto toda mi vida y quiero trabajar en otra cosa. Así que llegó en ese preciso momento donde yo pienso que cada joven la necesita para decidir de verdad qué es lo que quiere hacer. Exacto, así mismo. Qué bueno, qué bien. ¿Te gustaría jugar en la Liga Invernal de Puerto Rico? Claro que sí, cómo no jugarla al frente de la gente puertorriqueña y obviamente mi familia no me ha visto jugar desde que yo tengo 17 años. Para mí jugar en la Liga Invernal sería algo que me gustaría hacer el próximo año para poder jugar al frente de mi familia y obviamente a la gente de Puerto Rico que mucho cariño no le tiene. Ok. ¿Y tienes algún equipo que te gustaría o...? No, eso no se dice, el que me escoja. El que me escoja pues... El que te escoja. ...y dar lo mejor de mí, como siempre hago. Ok, ok, muy bien. ¿Cuáles son tus próximas metas ahora? O sea, ya terminaste el college. Ahora vas a dedicarte completamente al béisbol. Sí, a los entrenamientos y prepararme para subir lo más pronto posible a las Grandes Ligas. ¿Cuáles son tus metas? O sea, ¿qué tú quieres tú físicamente como pelotero a qué tú aspiras a llegar dentro de estos próximos años en las Ligas Menores antes de llegar a las Grandes Ligas? ¿Cómo? Honestamente, seguir preparándome y el plan de trabajo que tengo ahora mismo, seguir haciéndolo para llegar en lo más rápido que uno pueda físicamente a sprint training y obviamente tener una gran temporada y pues en uno, dos, tres años, lo que Dios quiera, pues ya estaré en Grandes Ligas. Pero me gustaría hacerlo en el menor tiempo posible y obviamente cuando llegue ahí es a demostrar la calidad de pelotero que soy. Brutal. Entonces tú vas a darle con todo, a llevar todo el mundo de por el frente, no hay break. Sí, hay nada. Con 25 real, no hay break. No hay break. Ahí voy con todo. De verdad que ya que tengo mi sueño logrado de jugar profesional, pues ahí voy a demostrarle al mundo de lo que estoy hecho, el talento que tengo. Estamos locos por verte jugar y por verte demostrar todo eso que tú tienes para nosotros y que obviamente nos llena de orgullo como puertorriqueños, aunque ustedes estén jugando, aunque los peloteros de Grandes Ligas jueguen representando a algún otro estado. Yo siempre pienso que nosotros como puertorriqueños siempre los apoyamos donde quiera que estén porque dentro de todo ustedes representan a su equipo, pero también representan el de donde ustedes vienen. Así que siempre orgullosos de ustedes y esperando ver en todo momento cada paso hacia adelante que siempre dan. Sí, sí. Tengo una preguntita. Te escucho bien. Te escucho bien. Mira, Abel, ahí. Ahora sí. Te escucho, pero no te veo. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ok. Tengo una pregunta. Antes de que pasemos a las preguntas de las personas que nos están viendo. ¿Tú juegas shortstop, segunda base, verdad? Y tercera base a jugador. Sí, mi posición primaria es segunda base. Ajá. Jugué en los primeros dos años en colegio segunda. En la liga de verano jugué tercera. El año pasado en la mano jugué señores. Y este año jugué segunda y tercera. Así que básicamente soy un utility player. Ok. Y te pregunto, ¿cuál de todas esas te gusta? La segunda. Segunda es mi primaria y es la posición que más me gusta. Esa es la que más te gusta. Eso era lo que quería saber. Ay, obviamente sería la combinación perfecta. Porque si subo a grandes ligas, hacer doble de play con mi mano sería, ya tú sabes, el sueño de cada uno. Sí, estaría brutal. Te imaginas. Estaría brutal para nosotros y sí para ustedes. Así que segunda base es lo que tú prefieres, número uno. Brutal. Voy a ir subiendo aquí antes de, mira aquí, ERT, EDTW, bendiciones. Amén, amén. Orgullo de Puerto Rico. Dímelo Yankee. Eso suena como alguien que te conoce de... ¿Cómo se llama? Dime el nombre de... Luis Cervone. Ah, Cervone, claro. De la Academia de Puerto Rico de Burabo. Pues ahí te está saludando. Saludos, caballos. Saludos, saludos. La gente reaccionando cuando hablamos de la familia. Tengo una pregunta de Genaro Rivas. Si llegaras a grandes ligas y su hermano estuviera jugando shortstop, que imagino que la palabra ahí es posición, jugarías. Era lo que estábamos hablando ahora. Esa pregunta tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora. Sí. ¿Te gustaría la segunda base? Para contestársela, así es, te jugaría segunda, pero obviamente también es la necesidad del equipo. Ajá. No es si te necesitan tercera. Jugaría tercera, pero si me das la opción, pues obviamente segunda para poder hacer doble matanza, doble play conmigo. O sea, que sería la segunda, que te encantaría. Tengo KM Hoagie. Congrats, brother, to sign in. Thanks, man. I appreciate it. Éxito caballo es J. Mora. No sé si lo conoces. Suerte y éxito de Giancarlo 7196. Tengo otro que dice Caballete Vamos a Ti. Gian Torres que dice Caballete Vamos a Ti. Gloria, saludos. Bendiciones. Bendiciones. Muy buena entrevista. Denen las gracias a Jaycee que está aquí con nosotros para la entrevista. Yo creo que ya no tengo nada más. Oh, hay alguien de Texas que te está saludando. H-Town. Go Astros. Go Astros. Jaycee, ¿dónde vas a empezar a jugar? Honestamente, ahí no sé dónde voy a comenzar a jugar. Ahora, eso es cuando vaya a sprint training. Obviamente, como uno actúe ahí, el equipo decide dónde me mandarán. Pero yo pienso que ya que he jugado cuatro años de colegio, comenzaría en clase A media, lo mínimo, clase A fuerte o doble A. Yo espero que sea clase A fuerte o doble A, pero es lo que el equipo decide. Ok, que todavía no sabes. De casualidad te pregunto. ¿Ya sabes cuándo te van a llamar para los sprint training o todavía? No, este, cuando firmé me dijeron que están tratando de hacer como un four league para los de liga menor. Ok. Si pasaría eso, nos iríamos en septiembre hasta noviembre, que haríamos prácticas, entrenamientos de físico y jugaríamos entre nosotros mismos, pero no se haría más nada. Entonces, en febrero regresaríamos para el sprint training, sí, todo esto del COVID-19. Ok, entiendo, comprendo. Ok. Tengo aquí una persona que está como Papi Graham 24 y dice, un abrazo, Kid, felicidades, saludos de parte de Chuito, un abrazo a la familia. Gracias, Chu, gracias, Chu. Él estuvo con mi hermano, lo conozco, sí. Gracias, Chu. Ok. Pues Chu estaba por ahí viéndonos y yo creo que ya no tenemos más preguntas. No, deja ver si por aquí surgió alguna. Es que hay un montón. Ese es mi gallo. También te debes de conocer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dice Legal y Luis. Ah, Luis, Luis. Ese es de los míos. Ese es como mi hermano. Sí, aquí hay alguien que dice, solo te falta la barbita para que te parezca a tu hermano. Te están saludando por ahí. Todavía no tengo pelo, todavía no tengo nada de pelo solo. Te falta mucho la barbita. Sí. Mucho éxito y bendiciones en todo lo que te propongas. Te han saludado muchas personas. Así que aquí está Jaycee, saludándolos a todos. Y antes de, ¿quién es tu jugador favorito? Eso no lo dijo, pero Jaycee, si le quieres contestar otra vez. Te lo digo otra vez. El número 5 lo uso para el Bipujol. Él fue la inspiración mía para seguir jugando el Bipujol. Trataba de batear como él bateaba, su stance y todo eso. Por eso es que uso el número 5 por Albert Pujols. Ahí tienen el jugador favorito de Jaycee, Albert Pujols. ¿Estás pensando en ser utility player? Me pregunta Giancarlo. No, estoy tratando de ser un jugador de una sola posición, pero obviamente con utility tienen más posibilidades de subir a Grandes Ligas, ya que puedes jugar todas las posiciones. Si un jugador se lesiona o necesita un día de descanso, pues sería útil en el equipo porque puedes jugar varias posiciones, no solo una. Y pues por eso es que soy alguien versátil que está dispuesto a jugar cualquier posición, pero obviamente mi plan es jugar segunda completamente. Pero si el equipo me quiere poner en alguna otra posición, pues la jugaré. Ok, perfecto. Bueno, pues antes de irnos, Jaycee, siempre me gusta decirle a todas las personas que están con nosotros que nosotros siempre estamos tratando de que los jóvenes que tienen 15, 16, 17 años que están en las de tratar de decidirse si quieren ser Grandes Ligas o no, ¿qué mensaje tú le darías a ellos? ¿Qué mensaje tú le dirías como consejo? Este, pues que escuchen las críticas, que no se molesten cuando los critiquen por algo, que esas críticas las conviertan en cosas positivas para motivarlos a seguir trabajando y mejorar esas áreas. Obviamente nadie es perfecto, nadie es mejor jugador, obviamente uno tiene que escuchar esas críticas si uno quiere mejorar como pelotero. Y eso fue lo que me ayudó mucho a mí. Obviamente mucha gente no creyó en mí, no confiaban en mí. Obviamente yo cuando estaba en high school no era el mejor pelotero, como les dije, era flaco, no tenía fuerza, no tenía el mejor brazo. Pero obviamente con los cuatro años de colegio pues pude madurar, tanto físicamente como mentalmente. Aprendí mucho más del juego del béisbol y pues cada cual tiene una experiencia, ¿me entiendes? Muchos firman de high school ya maduros, como uno dice por ahí, pero otros tienen que ir a colegio. Y pues es solo seguir trabajando duro y poner todo en las manos de Dios. Confiar en su plan, pero sobre todo trabajar duro, no se quiten. Y las personas que los critiquen es porque quieren que mejoren y cojan esas críticas para convertirlas en positivas. Me encanta tu consejo, excelente. Tener siempre las críticas como un empujón positivo para uno mejorar, me encanta. Hacemos, porque el que te dice lo que tú quieres escuchar no quiere verte mejorar. El que te dice la verdad, esa es la persona que te quiere ver bien. Eso es completamente cierto. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Tengo otra pregunta por aquí. ¿Vale a jugar en el Béisbol Clásico con el equipo Rubio? Claro. Sí. No es ni una pregunta. Sí. Tengo alguien que te está diciendo, You look just like Carlos. Me imagino que eso te lo han dicho mucho, ¿verdad? Sí, mucho más lo dicen y me dicen lo mismo. Con una barba sería el mismo Carlos, pero... Sí. No va a salir a ni un pelito todavía, solo hay que esperar para el leñito. Te están diciendo que ir a college fue la mejor decisión. Aquí también hay otra pregunta de Gianna. ¿A qué edad decidiste que querías jugar en las grandes ligas? Pues ya desde que jugué a Béisbol, como les dije, yo me enamoré de este deporte. Y pues desde que yo soy chiquito, veo los juegos de grandes ligas. Mi meta es jugar algún día ahí. Pero obviamente cuando más abrí los ojos fue cuando estuve en el draft con Carlos, que lo escogieron. Ahí fue que obviamente abrí más los ojos y dije, wow, hay que trabajar duro para llegar aquí. Y pues esa fue la motivación ahí más que tuve para ser un jugador de grandes ligas. Y no lo he logrado todavía, pero estamos trabajando fuerte cada día para llegar ahí. Vamos en camino. Vamos en camino. Muy bien. En proceso, exacto. Tengo una persona que dice Yankee, así que si dicen Yankee yo asumo que te conocen. Pero no tiene nombre, dice 3MVP. No sé si sabes quién es. Dice Yankee, éxito siempre y sé que llegarás lejos. Sigue con tu humildad y sencillez. Un honor haber seguido tu trayectoria. Éxito siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Y lo último que te tengo aquí, prepárate en todas las posiciones para que puedas llegar más rápido. Te dice Yan Carlos 7196. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Trabando en todas las posiciones posibles. Bien, bien. Bueno, pues ya no sé. Ah, dice que es Beltrán de Salinas. El 3MVP. Ah, sí, ya, ya. Ya sé quién es. Sí, pero por Dios el name, el nombre, no sabía quién era. Sí, yo no. Tú sabes. Si no tiene nombre, pues yo trato de decirles ahí por lo que veo los nombres acá, como están en Instagram, para que sepan más o menos quién es. Así que, pues nada, a todas las personas que se conectaron con nosotros, muchas gracias. Gracias, Jaycee, muchísimas gracias por haber conversado un ratito con nosotros, por sacar de tu tiempo. Este, porque sé, verdad, que lo querías hacer bien en conversaciones que tuvimos anteriormente. Jaycee, súper, súper responsable y me dijo, no, yo quiero hacer una buena entrevista, así que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Así que te agradezco mucho de parte de los que trabajamos con Boricuas en el béisbol. Y a todas las fanaticadas de Jaycee, de nada, para nosotros es un placer, de verdad. Y a todas las fanaticadas de Jaycee, espero que sigan apoyándolo en su carrera, en todo lo que tiene para dar para nosotros. Y, ¿quieres decir algo más antes de terminar? No, gracias a toda la gente que sintonizaron el live. Muchas bendiciones para ustedes y su familia y cuídense, manténgase en sus casas. Sí, stay safe. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Bye, bye.